Música Hoy les voy a contar un poco mi forma de ser La terrible facilidad que tengo yo para perder Pierdo la ropa y pierdo cuestas En pocas papas pierdo lo que llevo a cuestas Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos Cuando canto pierdo el hilo de lo que llevo a cantar Perdí el pudor Y mi noche es bella Perdí alegría, cada vez perdí inocencia Refugiando mi vestidos, me siento para entender Que a mucha gente no le importa la miseria Que solamente les interesa el poder Perdí la zona de democracia, cuando ya prometió gracia Pero que en fin y en los siglos de la visión Nos contiene Un sonado como corazón Perdí tiempo y dinero Perdí el fuego, perdí el cero, perdí el vuelo Perdí el arte de suanidad Algunas noches Pierdo un recuerdo Pierdo la cuenta ya de todo lo que quiero Pierdo la voz de la conciencia Más aquí en el hogar No solo me pierdo el corazón de mi contra Maldito iré a darme el poder soñar Y tengo suerte de no haber perdido un diente Refugiado en agua ardiente, nunca sé cuando lo harán Pierdo la vida en una punta de ruguetas Pierdo la bocha en un corazón alemán Y me hubo en el primer sur de profundo El tiempo me tuvo el rumbo Tampallito que fui Y ella perdido Pero una noche de esas que creí perdidas Jugando las escondidas Con el amor me encontré Y así fue que me robaron el robo valioso Estoy anonizando y no quiero pedir Por el dios que usted buscó por mí A esa mujer que me robó de una mirada Mi sensible corso No puedo ir yo Por el dios que usted buscó por mí Por el dios que usted buscó por mí Por el dios que usted buscó por mí ¡Gracias! ¡Gracias!